Antes millones de niñas y niños dejaban de estudiar por falta de dinero. Esto lo teníamos que parar. Hoy México ya cambió. Hemos creado el programa de becas más grande de la historia. Y hoy más de 6 millones de niños y jóvenes pueden continuar estudiando. Si seguimos por este camino, todos nuestros hijos e hijas podrán prepararse para tener un mejor futuro. México ya cambió. Y hoy aquí lo puedes ver. Quinto año de gobierno.